A esos que están ahí, siempre en postura incógnita, a esos que desde su puesto siempre cumplen con lo honesto, a esos que todo el mundo ve y que nadie les da importancia, a esos que lo dan todo y que sufren en la ignorancia, a esos de cada día que porfían y porfían y siguen en sus quehaceres y que cumplen sus deberes, para toda esa gente esa que a nadie le importa, pero que en silencio oscuro van forjando todo el futuro, para fulano de tal, para mengano de cual, para el héroe del silencio es pestador sin asiento, yo dedico esta canción en mi anónimo concierto. A esos de cada día que porfían y porfían y siguen en sus quehaceres y que cumplen sus deberes, para toda esa gente esa que a nadie le importa, pero que en silencio oscuro van forjando todo el futuro, para fulano de tal, para mengano de cual, para el héroe del silencio es pestador sin asiento, yo dedico esta canción en mi anónimo concierto.